¡Venga, venga, venga, venga! Cruce de miroquesada con Atahualpa, domingo por la noche. Se presentaba César Vega y Orquesta en uno de los conciertos Las Caras de Atahualpa, donde los chalacos celebraban por adelantado el Día de la Madre. Todo transcurría con normalidad. El cantante bebe un poco de agua y deja la botella en el piso. Y cuando se dispone a terminar los coros, se oyen los disparos. En este video publicado en el canal de YouTube por uno de los asistentes a la presentación, se observa a hombres y mujeres correr en todas direcciones, tratando de evitar ser alcanzados por las balas. Plomo, plomo, hasta que meten plomo. Otros vecinos que seguían el concierto desde sus balcones también entraron en pánico. En el video se aprecia como los asistentes suben a sus vehículos, autos y motos para salir del lugar, donde según dicen, se produjo una gresca entre dos hombres y al resultar herido uno de ellos, sus amigos de otro barrio comenzaron a disparar en pleno concierto. En esta conocida esquina del barrio Chalaco, se han presentado las orquestas de salsa conocidas como Son Tentación, Saperoco y Yajaira Plasencia, entre otras. Pero es la primera vez que se produce una balacera en una de ellas.